La Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, otorgó este 9 de mayo el reconocimiento El Quijote a la embotelladora La Cascada por su exitosa trayectoria de 72 años. Yo creo que es importante que la industria salvadoreña premie el éxito de las empresas, premie la perseverancia de las empresas más cuando han pasado más de 50 años en manos de la familia de los fundadores y todavía es administrada, si no por el fundador, por los descendientes de la familia. Mejor presea que el Quijote que representa, como vieron ustedes en la efigie, a un Sancho Panza y a un Quijote arrodillados con la vista al cielo, dando gracias al Señor por haberles ayudado a los empresarios a resolver todas las adversidades que les tocó sufrir en el camino. Creo que es una presea muy simbólica y realmente la cascada, después de 72 años de existir, bien que lo merecía. Para los miembros de la ASI, el reconocimiento El Quijote representa los altos ideales de emprendedurismo y también simboliza todas las adversidades y retos que los empresarios enfrentan día a día. Recibo este reconocimiento en nombre de la familia, pero más importante aún, en nombre de nuestro director ejecutivo, el señor Alfonso Molina, nuestro equipo de gerentes que nos acompañan esta noche y más de 2.300 colaboradores directos e indirectos, quienes son los que verdaderamente son responsables de asegurar nuestro éxito y la continuidad de este negocio. La Asociación Salvadoreña de Industriales entrega este reconocimiento desde el año 2012 y con esta ya son 12 empresas galardonadas, informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.